Caballeros legionarios, sí, caballeros, caballeros del tercio de España, sucesor de aquellos viejos tercios de Flandes. Caballeros, hay gentes que dicen que antes de venir aquí, erais yo no sé qué, pero cualquier cosa menos caballeros, unos erais ladrones y otros asesinos, y todos con vuestras vidas rotas, muertos. Caballeros, es verdad lo que dicen, pero ahora, desde que estáis aquí, sois caballeros, os habéis lavado de todas vuestras culpas, porque habéis venido aquí a morir, y ya no hay más vida para vosotros que esta legión. Pero debéis entender, que sois caballeros españoles, todos, en vuestras venas, hay gotas de la sangre de aquellos, que conquistaron un mundo, y que como vosotros, fueron caballeros, fueron novios de la muerte. ¡Viva la muerte! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.